Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 35 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a TCN y pues bueno, no hay mucho que hablar de esa alianza, ya saben, así que pues bueno, comencemos en la primera sección me tocaba bajarme al Havok en el camino 9 y pues en esta ocasión no activé potenciador de una barra de poder por lo general siempre que peleo en este nodo utilizo potenciador de una barra de poder para agilizar un poco la pelea sin embargo no creí que fuera necesario, ya estoy un poco abajo en esos potenciadores entonces estoy tratando de no gastar tanto en potenciadores de 3 minutos entonces no conseguí mi segunda barra de poder cuando la fase de envenenamiento estaba activa entonces pues ni modo, tuve que esperar el ciclo de incineración nuevamente entonces que es lo que hice después de que conseguí dos barras de poder para que no consiguiera tres barras pues empecé a bailar un poco y traté de no golpear tanto a Havok y justamente cuando ya me iba a arrinconar logramos conseguir la fase de envenenamiento del Havok y pues lo tiramos y se murió entonces fue rápida la pelea, no fue tan larga como pensé que iba a ser y bueno en la siguiente pelea como ustedes pueden ver me tocó traer a Spider-Man 99 Spider-Man 99 es una muy pero muy buena opción contra los luchadores místicos y no solo místicos sino también luchadores que se benefician del nodo global porque como ustedes saben y por si no saben Spider-Man 99 tiene una habilidad de activar bueno que prácticamente no activa mejoras tú cuando haces destreza no se activan las mejoras entonces como no se activan mejoras no activas el nodo global a pesar de que no se beneficia del nodo global Spider-Man 99 en sí aún así sirve mucho y bueno también traigo la sinergia de antivenom esa sinergia de antivenom me permite iniciar la pelea con una desventaja de marchitar y recuerden que cuando tienes la desventaja de marchitar activa le puedes ir aplicando roturas tanto en golpes medios, golpes débiles o sobre todo en golpes en defensa y vean nada más, esa es la estrategia prácticamente nada más golpearlo en defensa cada que se puede empezar a activar la ráfaga de tortura que activa dependiendo de la singularidad del Spider-Man 99 yo no activé tanto porque pues mi araña apenas si lo tengo por 40 de hecho utilicé gema y utilicé unas cuantas habilidades singulares en él y pues sí, entonces ese Dragon Man no representó problema alguno sin embargo chavos sin embargo he de decirles que en la siguiente pelea me morí sinceramente esa muerte que yo di no significó mucho que ya que perdiéramos porque en realidad la guerra ya estaba perdida, habíamos cometido muchísimos errores en otros grupos y en mi grupo también y bajas muy tontas entonces esta baja que tuve también fue un poco tonta pero se me salió del control la verdad yo soy muy buen usuario de Spider-Man 99 pero pues ni modo a veces se muere primera vez en la vida que muero utilizando a Spider-Man 99 de hecho se están viendo la pelea ¿qué estoy haciendo? estoy tratando de aplicar la estrategia igual atacarlo en defensa para ir aplicando roturas y ir almacenándolas en el enemigo para que cuando exploten le haga bastante daño entonces aquí justamente lo golpeo después de haber quitado el falter que me había aplicado y ¡boom! aquí en esta se hace la ráfaga le hago bastante daño entonces aquí podrás decir ¿pero cómo moriste si ya lo tienes casi muerto? bueno, aquí es donde viene el problema chavos mi Whiffer, mi Marchitar empezó a expirar no conseguí destreza porque estaba siendo muy pasivo el Super Skrull y ya justamente perdí mi Marchitar no tenía mi Especial 2 y me activó el flaquear entonces aquí tenía que golpearlo cuando no me pudiera golpear entonces justamente tenía dos barras de poder tiré mi Especial 2 con la intención de que consiguiera Especial 3 pero ¿qué creen? el Marchitar se activó por lo cual le drené poder justamente eludí la última parte del Especial 2 y cuando lo ataqué me hizo parada chavos una pena la recuperación de Super Skrullfall muy rápida y justamente me dio tres golpes de invulnerabilidad y pude haber eludido el último golpe lo pude haber eludido el cuarto golpe que me dio que lo bloqueé pero pues mi dedo se quedó ahí y pues de modo choqueé ¿no? me puse nervioso y al final pues terminé dando esa baja tonta que a mi parecer la verdad es muy pero muy tonta cualquier usuario de Spider-Man 99 me va a entender que el... bueno si eres un usuario del Spider-Man 99 deja en los comentarios cuál fue el error yo obviamente ya sé cuál fue el error de hecho mencioné un poco de eso pero tiene que ver mucho con el Marchitar en dado caso que no sepan pero sí voy a estar leyendo los comentarios y pues a ver qué onda ¿no? pues sí al final chavos les comentaba les digo terminamos pues perdiendo esta guerra a pesar de que pues igual TCN cometió cuatro errores que de hecho la guerra fue muy pareja o sea íbamos primero nosotros morimos de ahí ellos murieron de ahí volvimos a morir íbamos perdiendo 2-1 de ahí se volvió a empatar 2-2 y después dimos la vuelta ¿por qué? porque ellos murieron sin embargo TCN siempre anduvo arriba en exploración siempre llevaban más nodos explorados que nosotros nosotros en esta ocasión nos movimos muy pero muy lento de hecho mi grupo terminó el día de hoy en la mañana entonces sí pero pues sí ya al final nosotros nos quedaban bastantísimos modos ya habíamos muerto la misma cantidad de veces que ellos y pues ni modo en duración de lucha no había manera que les ganáramos ellos llevaban mejor tiempo mucho más rápido que nosotros entonces pues sí al final pues ni modo no se pudo no se pudo ganar no pudimos derrotarlos y pues a ver ya llevamos 2 derrotas en esta temporada esperemos poder ahí arrastrarnos al top 3 en dado caso que se pueda conseguir porque pues todavía falta esperar ¿no? al final de la temporada a ver si llega a haber doqueos que pues bueno ya sabemos que eso pues casi ya no sucede en las últimas temporadas entonces habrá que esperar y bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y bueno chavos nos estaremos viendo en la siguiente guerra cuídense mucho bye